Hola, ¿cómo están? Esto es YouRocket, yo soy Jesús Echavarría y ella es Jackie. ¿Cómo estás, Jackie? Bien, Chichito. También, pues aquí contentos, aprovechando que venimos al cine. Que venimos al cine. Siempre aprovechamos a donde vamos para ir grabando. Para platicar free, pero grabándonos. Normalmente platicaremos free, pero pues no nos grabamos, pero pues ahora ya aprovechamos para así hacerlo. Aquí lo grabamos para que ya salga y se los compartimos, ¿no? Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de cómics. Este, a mí me parece que es uno de los planteamientos más interesantes que se han hecho recientemente con respecto a los superhéroes. Sí. Por las implicaciones que tiene, estamos hablando de héroes en crisis, ¿no? Y que además respeta como mucho, de cierta manera, por qué surgieron los cómics de los superhéroes. Como estas cuestiones políticas y morales a las que se enfrentan algunos de ellos y pues... Sí, ¿no? Esta es una saga que empezó en 2018. Así es. Que culminó en 2019, según recuerdo. Ahí me corregirán ustedes si tienen los datos más exactos. Y que afortunadamente ya se publicó en México. Sí. O sea, recién salió aquí. Lo trajeron los amigos de Smash. Ahí Editorial Televisa lo está publicando ya en un solo tomo, ¿no? Este, muy bonito, la verdad. Este, y bueno, ¿de qué va? Pues es, si ustedes se han preguntado de pronto, ¿qué es lo que sucede? O tal vez no se lo han preguntado. Tal vez no se lo han preguntado. Este, como ustedes saben, pues bueno, la cuestión patológica de los personajes dentro de los superhéroes siempre se ha, de alguna manera, explorado. Sí. No mucho, pero sí se ha explorado entre los superhéroes y los personajes con superpoderes de DC Comics. Así es. De hecho, pues existe un lugar en donde recluyen a los supervillanos. Casi siempre ha sido a través de los supervillanos. Así es. En donde se ha analizado. Esta enfermedad mental, ¿no? De alguna manera. Ahora, ese es el punto, pero entonces, ¿qué es lo que pasa con los superhéroes? Así es. ¿Qué es lo que pasa con ellos que viven eventos traumatizantes? Y no tienen como una catarsis. Exacto. No hay un lugar en donde se puedan atender. Pues bueno, aquí lo que plantean es que sí existe. Entre Superman, Batman y Wonder Woman se dan a la tarea de construir un lugar que se llama Sanctuary. Sanctuary. Exacto. ¿No? Y en donde pueden ir los superhéroes y, de alguna manera, liberar los conflictos emocionales. Así es. Los traumas que le dejan estar viéndose cara a cara constantemente con el mal, ¿no? Con los supervillanos. Es una especie de institución. Sí. ¿No? En donde entran a un confesionario. Muy al estilo de... Es más bien como un templo. ¿No? Como al estilo de Blue Brother. Ahí se confiesan frente a unas... Unas inteligencias artificiales. Unas inteligencias artificiales que están, además, desarrolladas con tecnología kriptoniana. Así es. Bajo los lineamientos técnicos de Batman. Sí. ¿No? Y replicando, de alguna manera, las virtudes morales... De Wonder Woman. De Wonder Woman y Superman, ¿no? Exacto. De eso es lo que va este cómic. Pero, bueno, eso no es todo. No, porque, obviamente, para ver... Para que los protagonistas tengan un conflicto más... Aparte de las inteligencias artificiales, que como todo el mundo sabemos y como se ha visto en varias partes de la ciencia ficción y, al parecer, también de la vida real, las inteligencias artificiales pueden fallar. Porque, obviamente, puede meterles cierta influencia a otros personajes. Y aquí tenemos a dos personajes que, probablemente, no esperaríamos que causaran el problema tan grande que causan en este cómic por el nivel que tienen, pero lo hacen. Sí, porque, obviamente, el gran detonador es que dentro de este lugar, que podría parecer muy conveniente y que funciona muy bien y que responde a una necesidad y, como siempre, pensaron muy bien estos superhéroes, la Trinidad de DC, pues, bueno, resulta que dentro de este lugar se dan un puñado de asesinatos, ¿no? Se mueren un grupo de superhéroes, de los que están atendiéndose ahí. Eso es lo que detona todo, pero, además, hay dos sospechosos. Exacto, que corrompieron el sistema. Uno de ellos es Harley Quinn. Harley Quinn y el otro es Booster Gold. Pero eso no es todo, hay más. Porque, además, el asunto es que ellos son los posibles sospechosos. Ellos saben, ¿no? Pero, además, no están seguros de qué es lo que realmente sucedió del todo, saben que son sospechosos, pero empiezan a culparse uno al otro. Exacto. Al grado que empiezan a dudar, ¿no? De que si, en realidad, ellos fueron. O no fueron, ¿no? Lo cual redonda en algunos momentos muy graciosos con Booster Gold. Sí, sobre todo con él. Porque, de pronto, él se ve en la disyuntiva, bueno, tendría que entregarme, pero si me entrego, pues, bueno, sería como dar la señal de que sí soy culpable. Ajá, exacto. Pero, de hecho, si no me entrego y resulta que sí soy culpable. ¿Y qué voy a hacer? O sea, de pronto lo manejan con un toque de humor, pero en realidad se trata de un cómic muy adulto que aprovecha esta búsqueda del culpable, ¿no? Que pasa después un poco a segundo término, creo que es un poco lo que podría ser un poco flojo dentro de la historia. Sí. Pero para ir insertando los momentos en que entran los superhéroes a este confesionario. Sí. ¿No? Que se vuelve como lo más interesante. De pronto ves a personajes, muchos muy secundarios. Pero. Otros muy importantes. De pronto hablando de que por las noches cuando duermen pierden el control sobre sus propios poderes sin darse cuenta. Sienten que en realidad no merecen tener los poderes que tienen porque no saben cómo manejarlos, etc. Sí, o sea, empieza a haber un desarrollo con respecto a la culpa, con respecto al resentimiento. De pronto, desde esos personajes secundarios hasta personajes muy importantes como Superman, llama mucho la atención y agrega mucho más conflicto. No explora algunos elementos o unos rasgos que quizás no se explotan tanto Superman como que llegue ahí y confiese por propia voz, ¿no? No a través de algún escrito o algo, sino directamente confiese el problema que le causa tener dos personalidades al grado de no saber cuál realmente es la que le pertenece. Y además la cuestión moral de por qué yo tengo que decidir qué es lo correcto. Y por otro lado está también, por ejemplo, Wonder Woman, ¿no? De pronto la ves y se convierte como en una representación de los sentimientos reprimidos, algo que a nivel cultural permea a las mujeres, ¿no? Y de pronto la ves ahí confesándose, pero creo que el que se lleva las palmas es Batman. Totalmente. De verdad te llama muchísimo la atención verlo a él, derrumbarse. Sí. ¿Hasta dónde puede derrumbarse? Sí, porque tampoco se deshace completamente. Derrumbarse ante la dificultad de decir dos simples palabras como lo siento, ¿no? Que nunca había dicho. Mientras están dando unas peleas bastante cruentas, un tanto incluso violentas entre Harley Quinn y Monster Girl. Y otros personajes. Y otros personajes, más la inclusión de Flash. Así es, Flash es un punto muy importante en esta historia, sobre todo es que se spoile. No, solo diré, bueno, si querés, yo lo espejo. Sí. El de Flash. Flash. Que se vuelve aquí un elemento importante porque llega con toda esta carga que suele acompañarle de los significados de la fuerza de la velocidad, ¿no? Esta cuestión científica. Sí, este asunto de ir y venir en los tiempos y que termina siendo trascendental para lo que va a ser la historia. Y que, como les decía, me parece que el punto flojo es que es un poco que eso queda un tanto a segundo término por momentos. Sí. Pero, en general, entregan un acercamiento muy interesante a lo que tiene que ver, como les decía, con la mente fracturada de los personajes, más allá de que sean superhéroes o supervillanos, ¿no? Sí, porque con los supervillanos, como ya lo han hecho muchas veces, pero con los superhéroes pocas veces vemos que se acerquen de esta manera. La exploración. Y sobre todo que se acerca mucho a esta interpretación de lo insano como una manera de estigmatizar o de relegar, ¿no? A alguien que se le puede llegar a denominar como que es una persona dañada. Exacto. Y que creo que aquí vuelve a ser expuesto de una manera muy inteligente. Yo creo que el guionista, que es Tom King, es uno de los guionistas más interesantes que actualmente están en el mundo de los superhéroes y vale la pena darle un vistazo. La verdad es que sí. Además, gráficamente, pues tenemos el cómic clásico de DC y la narrativa clásica. Pero ayuda muy bien, la verdad es que aquí están, por ejemplo, en el confesionario y casi todos te dicen el nombre del superhéroe aquí y es su confesión. Algunos confiesan, otros no, otros no se creen capaces de poder confesar y regresan, obviamente, a así decir sus secretos y eso ayuda mucho. Pero también tenemos como las grandes imágenes épicas de cada uno de los personajes y la verdad está muy cool. Creo que además es otra manera de reexplorar a Harley Quinn que se le había castigado después de, sobre todo de la película de Suicide Squad y que bueno, ahora que viene su nueva película se le ve de cierta manera hasta como infantil, como mensa, etc. Y pues Harley Quinn es todo lo contrario. Sí, no, de hecho aquí juega muy bien con estas dos lados de su personalidad, donde puede ser hasta cierto punto como ingenua y por otro lado puede ser sumamente perversa y despiadada, ¿no? Y vemos eso como es parte de la línea que va guiando. Ahora en el apartado gráfico, como bien dices, funciona muy bien la calidad de línea, ¿no? De trazos muy delgados y muy cuidados en donde se cuida la anatomía, sobre todo se empatiza la cuestión anatómica, contrafondos que son muy limpios y casi todos van hacia los blancos. Así es. Se trata de, yo creo que hasta por ahí se proyecta un poco lo clínico de la propuesta. Un poco y también de cierta manera tiene descansos como para saber en dónde están posicionados porque sí hay cambios en los lugares y eso también se agradece mucho. Están bonitos, no están mucho más trabajados como los trajes y eso porque normalmente vemos a todos los personajes en traje o en batalla y es en donde más los ves, los colores igual están increíbles, de las armas, los poderes, los trajes y hasta las heridas se ven muy cómodos. Sí, y les da también cierto toque de lo mundano, ¿no? De pronto de humanizar. De lo terrenal, exacto. A través de los tonos que maneja, de los lugares, de los escenarios, de pronto, de hecho todo inicia en un lugar donde están tomando café, una cafetería. Sí, una cafetería. Donde el escenario, desde ahí te está hablando de lo, de hacer real un absurdo el que de pronto lleguen superiores a tomar café ahí, ¿no? Junto con el resto de la gente en estas cafeterías que hay en las carreteras de los Estados Unidos y que se van mucho en esta América profunda, ¿no? Exacto. De la que tanto se ha hablado. Hay revelaciones interesantes, algunas de ellas relacionadas con Batman y con Superman. Sí, de hecho regresan a la granja de Superman. O por ejemplo, este rollo de que Batman siempre tiene un plan B o un plan C, ¿no? Pero que sabe que tiene esos planes porque sabe que el primero va a fallar, entonces. Y que de alguna manera podría interpretarse como una traición hacia sus propios compañeros. Exacto. En fin, por ahí a mí me gusta mucho la aparición que tiene el pingüino, que es muy breve, prácticamente es un cameo, pero le da este sentido orgánico y sucio, de pronto mezclado con cierta aristocracia. Es muy breve, pero ahí está, ¿no? En general me parece que es un muy buen título que vale la pena darle un vistazo. Totalmente. ¿No? Sí. Pues ya estamos. Ahí está, chéquenlo. La edición del TVP está increíble. Aparte, si ustedes son fans solo de estos personajes por las películas, se van a llevar una muy agradable sorpresa. Sí, pero además sí es fácil comprender. No necesitan mucho background, salvo algunas confesiones de personajes que tal vez no conozcan mucho, pero sí. Sí. Y bueno, hay que decir que es un cómic adulto. Totalmente. Que, como bien dices, no se relaciona tanto. No se puede leer sin tener el resto de las conexiones. Lo puede leer de un tirón. Está aquí compilado por completo. Entonces es para aquellos que no se quieran enganchar con las grapas que durante... Sí, con las grandes series. Yo creo que vale la pena. El arte está espectacular. Sí, totalmente. Entonces, pues bueno, ahí está. Ahí está nuestra recomendación. Espero le den un vistazo. ¿Algo más que quieras agregar? Y nada, pues chequen el sitio web y las redes sociales de Chucho y Mías. El sitio web ahí se está escribiendo todo el tiempo de cómics, cine, anime, videojuegos, teatro, lucha libre. Entonces, hay música y hay noticias. Entonces, chéquenlo. Les va a gustar. Y obviamente también tenemos la sección de promociones y regalos. Entonces, también pueden checar cuáles son los que hay disponibles. Denle un vistazo y pues bueno, ya saben que ahí andamos también colaborando en otros medios. A mí mis críticas de cine están en el Película Razón, ¿no? También estamos en Telegida Hablando de Cine, en Canal 22. Entonces, pues bueno, ahí andamos y pues vámonos ya aquí. Muchas gracias. Gracias, Chucho. Bye.